Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 24 de octubre del 2017. Gracias por acompañarnos, gracias por levantarse tan temprano. Tenemos dos entrevistas diferentes. Vamos a dejar política y economía, violencia y delincuencia en el país. Y vamos a hablar de inversiones en El Salvador. También de nuevos proyectos y lo que puede ser noticias totalmente diferentes que inyecten un poco de ánimo también en días y en momentos como los que vive El Salvador. Nos acompaña en esta mañana aquí en el estudio. Esteban Iriarte, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones para Latinoamérica de Milikon. ¿Cómo ha estado usted? Muy buenos días, Moisés, para ti y para tu audiencia y el equipo. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Y Marcelo Alemán, quien ya ha estado varias veces con nosotros, CEO de Tigo, El Salvador. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Moisés. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias por acompañarnos. Bien, hay varias noticias, entre ellas la inauguración del Campo Ustigo esta mañana, ¿verdad? Así es. Hoy haremos la inauguración formal de nuestro campo que alberga 1.500 personas. Es un compromiso importante con el país. Es parte de lo que habíamos hablado ya casi un año atrás cuando estuve en tu programa de inversiones por mil millones de dólares por un periodo de cuatro años. Esto es parte de ese paquete. Estamos muy, muy contentos. Ha cambiado y va a cambiar la configuración de nuestra empresa aquí en El Salvador. Muy bien. Este edificio, y fuera de hablar de la inversión también que usted menciona, mil millones de dólares que lo habíamos ya señalado en programas anteriores, esta inversión llega hasta el 2020, tengo entendido, ¿verdad? El edificio tiene un... No, la inversión. La inversión hasta el 2020, así es. Sí, mil millones de dólares. Así es. Ahora, ¿el edificio, la inversión en general es para trasladar todo el equipo humano prácticamente y de operaciones de Tigo a El Salvador? Es el 100% del equipo. Nosotros hasta hoy, en realidad Marcelo lo podría explicar mejor que yo, estamos distribuidos en siete diferentes locaciones en El Salvador, en San Salvador, para un equipo directo de unas mil quinientas personas y hacía bien complejo la interrelación entre nosotros. Entonces, hace mucho tiempo Marcelo presentó un proyecto a la corporación de agrupar a toda la gente en este edificio que finalmente es una realidad y tenemos una superficie de unos diez mil metros cuadrados incluyendo no solo la parte donde están los edificios corporativos sino también lo que son las bodegas. Diez mil metros cuadrados. Todo en el mismo lugar. Es un espacio bastante grande. ¿Cuántas personas son las que estarán trasladándose a estas instalaciones, Marcelo? O Esteban. Como les decía, mil quinientos. Mil quinientos fijos ahí que de hecho ya hoy están trabajando ahí. Muy bien. ¿Qué significa trasladar todo esto a un lugar? Porque me imagino que también tiene que trasladarse tecnología y tiene que trasladarse todo lo que era el equipo de las siete instalaciones que tenían antes. Marcelo, buenos días, bienvenido. Sí, gracias Moisés. Bueno, el proyecto empezó hace ya casi tres años. Por una forma de trabajar un poco más práctica, teníamos varias ubicaciones alquiladas, la gente dispersa. El manejo de tecnología también era diferente cuando la gente necesitaba reunirse en algún lugar. Entonces, cuando se termina el campus, la verdad que hemos empezado el traslado a principios de septiembre más o menos, área por área, para ir de a poco. También asegurar la tecnología que va a estar funcionando en el campus, todos los servidores. Yo creo que el traslado empezó en la primera semana de septiembre más o menos. Y recién al viernes, dos viernes que ya estamos todos, todos ahí. O sea, son casi seis semanas de traslado para mantener toda la logística, las operaciones funcionando. No es un edificio cualquiera, tengo idea también que ha sido aprobado, ¿verdad?, por organizaciones internacionales. Sí. Está con la certificación LEED. Creo que es el primer edificio en Centroamérica, la certificación LEED. Y lo que hace la certificación LEED es, te asegura que el edificio es ambientalmente amigable. Entonces, hace mucho uso de la luz natural, mucho uso del reciclado de agua de las lluvias, mucho uso del viento natural, ahí en Tuscania hay mucho viento, lo cual hace que esto se como que se recolecta, se quieren unas turbinas y hace que el aire acondicionado, el consumo del aire sea más bajo y mantiene todo el campo. Están aprovechando el microclima que existe en esa región. Hay viento cruzado, precisamente, ¿cierto? Entonces, se aprovecha mucho el microclima, la torre principal vive muy cerca de la naturaleza, como que es un paisaje continuo. La verdad que la gente está súper contenta, nosotros estamos muy felices, el resultado es que la gente se siente unida, se siente contenta, es un ambiente laboral de trabajo muy diferente al que estaban acostumbrados. Hay mucho espacio al aire libre donde la gente va, trabaja, comparte. Como le contaba Esteban ayer, en las mañanas ya se han organizado lecciones de yoga en la terraza, en la tarde ves a la gente que se prepara para ir a correr a través del campus. Entonces, creo que es algo que realmente convive con los valores como empresa, de que tenemos de tener proyectos sostenibles, que ayuden a la naturaleza y hacer el uso de la tecnología para esto. Qué bueno. Hay también, me imagino, energía solar y todo, se estará aprovechando la oportunidad que se tiene ahí. No, lo que estamos haciendo es, toda la inmunización es LED, entonces hay un ahorro de energía bastante importante, pero lo más importante es la luz natural, porque todo está rodeado de vidrios y tenemos el techo con un solario muy fuerte, con un solario muy grande que hace que todo sea luz natural. Una inversión de 17 millones, Marcelo. Aproximadamente. Aproximadamente. Muy bien. Y esto tiene capacidad para mantener, creen ustedes, las operaciones por cuánto tiempo, en la medida en que se van expandiendo. Yo creo que vamos, o sea, el edificio está diseñado para que nos quedemos ahí por mucho tiempo. Entonces, inicialmente tenemos un contrato de 12 años, pero básicamente estamos aquí para quedarnos mucho más de 12 años. Exactamente. Hablando de las inversiones, y precisamente hemos ido pasando de 3G, 4G, LTE, y hoy yo no sé si, como todo el mundo lo menciona, es lógico pensar en un 5G o en algo mucho más rápido que el LTE. ¿Es así? La única realidad en nuestra industria es que nunca paramos. Siempre estuvimos innovando, para los que tenemos más de 20 años en esta industria, empezamos con una tecnología llamada GSMA, o en su momento no existían los chips, pasamos a las redes 2G, a las 3G, y bien, dice usted, en este momento nos estamos preparando para lo que vendrá. Ahora, estamos haciendo el rollout de nuestra red de 4G, tenemos la red de 4G más importante de El Salvador ya en este momento, pero estamos preparándonos para el futuro. Y entendemos que parte de esa preparación para el futuro tiene que ver con las redes fijas. Allá a fines del 2008, cuando adquirimos AMNET, era mirando muchos años hacia adelante, porque en definitiva las redes móviles se apoyan sobre una red fija. Cuando usted tiene una torre que irradia tecnología móvil, quien alimenta esa torre, es una tecnología fija. Entonces estamos trabajando en poner mucha más fibra en el país, parte de este plan de los mil millones de dólares, para dejar preparado el país y nuestras redes, para cuando llegue el momento de poner 5G, cuando la comunidad lo demande, cuando nuestros clientes lo demanden, poder prenderlo y estar listos de la manera más oportuna. ¿Cuánto tiempo cree que es esto? Hay una discusión grande en la industria, porque nosotros, como puede ver en El Salvador, estamos recién haciendo el despliegue de la red de LTE, que es la red de 4G, y en los países más avanzados están hablando de un 5G para el año 2020, alrededor del año 2020. Hay quienes ya hoy llevan dos, tres años usando esta tecnología, vamos a decir, Europa. Bueno, nosotros creemos que los plazos, las ventanas con las que va llegando la región se han ido acortando a través de los años, con lo que creemos que por alrededor de esos años, pero es difícil estimar también, vamos a tener que ver... ¿Europa ya está en 5G? No, no, todavía no. Nadie está en 5G. Nadie está en 5G. Nadie está en 5G. Hay muchos que pueden decir que están en 5G, pero realmente la tecnología del 5G todavía no. Porque LTE le permite a usted cubrir todas las necesidades que tiene hoy. Entonces, en definitiva, las autopistas, un país va armando sus autopistas para llevarlo a un terreno más fácil que toda la audiencia nos pueda seguir, y poniendo carriles de acuerdo a la cantidad de autos y circulación que tiene ese país. Para nosotros es exactamente igual. Mientras que nosotros tengamos la capacidad de brindarle los servicios que nuestros consumidores quieran cubrir y darlo con nivel alto de satisfacción para ellos, vamos a seguir en las tecnologías. Muy bien. LTE, para que esté completamente desarrollado en El Salvador, ¿cuánto tiempo faltará? Para que esté totalmente cubierto, más bien dicho, no sé si es la palabra... Cobertura, por eso... Esa es la palabra. Porque desarrollado está, hoy usted puede prender su teléfono aquí y va a tener cobertura. Y tenemos LTE. Estamos siendo muy, muy agresivos en nuestra inversión para el año que viene. Yo creo que en ningún lugar le va a faltar, en ninguno de los lugares habituales. El 80% del tráfico de datos se quedará cubierto, y esta inversión se ve claramente para el año que viene. Para el año que viene. Para el año que viene. Se podría tener la cobertura casi total en El Salvador, dentro de lo que permite, naturalmente. Para la cantidad... No le quiero dar el dato exacto para no darle la información a mis competidores. Pero déjeme decirle que para la cantidad de torres que nosotros tenemos hoy, pretendemos doblar ese tamaño el año que viene. Que va a permitir que el 80% de la gente que hoy tiene tráfico de datos, va a poder hacerlo sobre el LTE. ¿En qué momento está ahorita la cantidad de suscriptores de TIGO, el LTE? El 20% del total de clientes que nosotros tenemos aquí en El Salvador. ¿Y se puede llevar al 80%? Y se puede llevar al 80%. ¿En un año? Hay dos cosas distintas. Una cuestión es la cobertura. Lo que usted me preguntaba primero. Entonces, una vez que nosotros desplegamos la cobertura, para que ese cliente trafique sobre una red de LTE, tienen que suceder dos cosas más. Su teléfono tiene que estar preparado para ser LTE, y el chip que usted está utilizando tiene que ser LTE. El chip nosotros lo proveemos de manera gratuita. Ese no es el inconveniente. Y la migración de los teléfonos, a medida que los teléfonos, los fabricantes de teléfonos, han ido disminuyendo el precio, la adopción de ese teléfono en manos del consumidor, ha ido acelerándose. Entonces, cual día que nosotros terminamos la cobertura del 80%, digamos, no quiere decir que el 80% esté trafijando en LTE, pero quiere decir que está lista la red para que usted trafique en LTE, si así lo quiere. Exactamente. Es increíble ahora. En términos, es más eficiente el LTE, por supuesto, que las tecnologías anteriores. En términos de velocidad, es muchísimo más alto que la que se pudo haber tenido en 3G, o en 3.5, y todas las que se mencionaban intermedia, ¿verdad? ¿El 5G potencia todavía más allá la velocidad? Así es. Cada tecnología busca dos cosas. Primero, hacer más eficiente el uso del espectro, que es la materia prima con la que nosotros tenemos, la carretera. Hacerlo más eficiente, comprimir más los datos, hacer que se transmitan menos datos para que lleguen, para proveer el producto que estamos hablando. Y el segundo tema que busca es incrementar la velocidad. Porque cuando nosotros le podemos brindar, cuando usted abre la página de su medio preferido, y tarda más de lo que usted esperaba, es posible que cambie o que apague el teléfono. Exactamente. Cuando nosotros tenemos la capacidad de entregarle los datos inmediatamente después de que usted apretó Send, eso significa que usted va a seguir navegando. Y va a consumir más datos, que en definitiva es lo que nosotros vendemos. Muy bien. ¿Hacia dónde más está habiendo Tigo? ¿Está habiendo Millicon en El Salvador? Bueno, en nuestros 25 años hemos pasado por muchas distintas etapas. Como ustedes habrán visto, hemos desarrollado el negocio de Tigo Money en los últimos años. Estamos muy enfocados en el deporte, a través de Tigo Sport. Trabajamos la música a través de Tigo Music. Y creemos que la evolución natural nuestra es a brindar soluciones. Cada vez más soluciones. No solo que estemos hablando de los minutos y de los datos, sino que estemos hablando de un esquema digital que lo pueda realmente abrazar completamente como consumidor para darle todas las soluciones que usted está buscando. Ahora, en el momento actual, ¿se necesita más carretera para llevar toda la posibilidad de estas tecnologías? Definitivamente, porque el consumo es exponencial. Si yo hiciera retrospectivamente mirar a los últimos 5 años, hemos estado duplicando por lo menos el consumo de datos año a año. Pero con un efecto exponencial. El primer año lo subimos de 1 a 2, el segundo de 2 a 4. Y hoy ya estamos en 8 y así es que crece. Entonces, esa carretera, si nosotros no nos anticipamos, si nosotros hoy no ponemos las torres que se van a consumir al final del año que viene, digo, cuando se empiezan a congestionar. Ayer estábamos justamente en una reunión tarde en la oficina y uno de nuestros vicepresidentes de Milicom Global que estaba acá, estábamos discutiendo acerca del despliegue de red. Y este 80% que hablamos, él bien decía, es el 80% del consumo al final del año que viene, no el que tenemos hoy. Porque el que tenemos hoy va a ser la mitad de lo que vamos a tener el año que viene. Porque de nuevo, a medida que yo le pongo la tecnología correcta, o nosotros como compañía le ponemos la tecnología correcta, y le damos más ancho de banda, y le damos más velocidad, y además quienes proveen los productos, el diario, la radio, brindan mejores apps, ese consumo es mucho más fuerte. Exactamente, mucho más alto y se necesita una carretera más amplia también. Muy bien, ahora, ¿cómo está la situación en el país, Marcelo? Y esto tiene que ver con el espectro de frecuencia que se puede utilizar, y lo que la Siete estaría pensando implementar para los próximos años, porque viene también la digitalización. Sí, bueno, yo creo que el espectro va bien, nosotros hemos tenido un diálogo muy fluido con el gobierno, hemos renovado ya nuestra concesión para los siguientes 20 años, y las conversaciones empiezan para lo que es AWS. AWS es el espectro que está, digamos, disponible, o va a estar pronto disponible para desarrollar mucho más LTE. Es algo que nos interesa, porque el espectro que tenemos ahora ya nos queda un poquito apretados. Una carretera digital, para seguir la analogía, uno la puede ampliar, de dos a tres a cuatro carriles, pavimentar, y los autos van a pasar, pero llega un punto que ya no la puedes ampliar, necesitas construir otra carretera. Y esa otra carretera, esa AWS, para nosotros, por ahora, es el espectro de 2100, y creo que la Siete tiene toda la voluntad y toda la parte técnica resuelta para hacer esto. Nosotros estamos esperando que nos inviten a participar de la subasta, que por lo que tenemos entendido va a ser durante el 2018. ¿2018? ¿Hay fechas ya establecidas, aproximadas? No, fecha a fecha no tenemos, lo que sabemos es que el 2018 sería el año en que se subaste a AWS. Ahora, ¿hay suficiente espectro para ser ubicado para los operadores de telefonía y sistemas de telecomunicaciones? Sí. Lo que nosotros hemos entendido es que hay como 120 megas de AWS que se van a subastar. Nosotros estimamos que un operador necesita para desarrollar AWS entre 10 y 20 megas, entonces espectro va a haber. Lo que tiene que suceder es que pasen las inversiones. Que pasen las inversiones. Muy bien. Pero va por buen camino. Las pláticas han sido buenas con la institución reguladora. Nosotros nos sentimos positivos al respecto, definitivamente. Muy bien. El Salvador es un destino competitivo en términos de lo que ofrece para operadores como ustedes. ¿Es interesante? Sí. Bueno, el Salvador como mercado en general es para nosotros un mercado muy importante. Esteban lo explicaba. Que cualquiera podría decir, el Salvador es un país muy pequeño. Sí. Con pocos habitantes. Cuando usted ve, tal vez Centroamérica le podría ser más atractivo a cualquier operador, pero cuando ve un país pequeño diría, ¿será? Sí. Es un país pequeño. Lo que tiene de bueno El Salvador, ese ser pequeño, lo hace un país altamente denso en términos de población. Lo cual es bueno para nosotros, porque nos permite cubrir una gran cantidad de gente en un espacio de terreno pequeño. Ahora, lo que tiene El Salvador, que no tenemos en otros países, es una competitividad muy agresiva. Aquí hay cuatro operadores para una población de seis millones. Y creo que el mercado más competitivo en la región que tenemos está al lado con Guatemala, donde hay tres operadores, pero con casi tres veces la población. Entonces, ahí es cuando dependemos mucho de la región para encontrar sinergias y proyectos como el Campus Tigo, que nos permite encontrar eficiencias para seguir innovando. A pesar de todo eso, ¿y la inversión en Guatemala es muy similar a la nuestra o, por supuesto, debe ser mayor, me imagino? Tiene que ver con los distintos periodos de las compañías. El Salvador tiene, como decíamos, 25 años. Creció muy rápido. Se anticipó. Nosotros tuvimos muchos años nuestra base operativa y, de hecho, ahora estamos trayendo de vuelta un equipo regional hacia aquí. Y cuando uno lo mira año a año, hay, por ejemplo, ahora estamos con un plan de inversiones muy, muy fuerte en Salvador, que es superador de los que tenemos en la región. Pero posiblemente años más adelante, las redes de Guatemala o las redes de Honduras, inclusive nuestras inversiones en Costa Rica, demanden más inversión. Pero hoy el foco es el Salvador. Tigo, Millicom, ¿está en Guatemala? Nosotros operamos en 13 países en el mundo. Muchos son en África, ¿verdad? Menos de la mitad de ellos son en África. El resto están aquí. Entonces, tenemos operaciones en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Bolivia y en Paraguay. ¿Toda Centroamérica? Tenemos todo Centroamérica. En Nicaragua nuestra operación es muy pequeña. Es una operación de... nosotros tenemos tres grandes líneas de negocio, que es el móvil, el negocio de cable y, finalmente, el negocio de B2B, lo que nosotros llamamos B2B, que es el negocio de empresas. En Nicaragua solo tenemos negocio de empresas, con una operación pequeña que, originalmente, fue parte del paquete cuando adquirimos Amnet y Navega. Entonces, como parte de eso, fusionamos esas dos compañías y nos quedamos con una operación de empresas. Muy bien. Ahora, ya Centroamérica, como cinco países, ya es interesante. Siempre nos hemos sentido muy cómodos. El ADN de quien fundó la compañía siempre estuvo enfocado en países donde había mucha oportunidad de acercarse a la base de la economía, proveyendo un servicio que era natural proveer en otro tipo de países. Y, realmente, entendimos bien la dinámica de esta configuración, nos sentimos cómodos, nos hemos quedado todos estos años en la mayoría de estos países, sin excepción. Hemos desarrollado nuestro negocio y hoy tenemos una compañía en la que creemos que puede estar muchísimos años más, basado en la economía de la gente, quizá, como el pueblo de El Salvador. Ahora, bueno, estamos llegando y vemos el futuro en telecomunicaciones, sería la tecnología 5G. ¿Qué podemos esperar para aquel usuario, para aquel cliente residencial? Porque ya vemos velocidades de Internet residencial normal para la gente común. Estamos hablando de 10 megas, no sé si me equivoco, o hay paquetes más altos incluso, para opciones residenciales. ¿Hasta dónde puede llegarse en este momento, Marcelo? Bueno, una parte importante de la inversión en El Salvador es el desarrollo de las redes fijas. Nosotros hemos invertido mucho en lo que es HFC, que es un híbrido de fibra y cable, y mucho en fibra también, lo cual nos permite llegar con velocidades altas al hogar. Hoy por hoy, el promedio de lo que la gente compra está alrededor de los 4 a 5 megas, es el promedio de lo que la gente compra. Para mí eso es muy relevante porque hace unos 2, 3 años el promedio era 1 o 2 megas. Entonces esto va de la mano con lo que decía Esteban, que el consumo de datos se va acelerando y ya 2 megas a la gente le queda pequeño. Nosotros tenemos planes de 10, 20, 40 y 50 megas. ¿Residenciales? Residenciales. ¿Sin fibra o ya tiene que ser con fibra? Conectados con HFC. Lo que pasa es que la tecnología HFC es un tema muy eficiente que te permite llegar al hogar con esas velocidades. Y como que es un híbrido, es Hybrid Fiber Copper. Entonces es un híbrido entre fibra y cobre, lo cual nos permite llegar. Ahora, hay partes de la red que son fibras por el tema de que ya vas juntando un montón de información. Pero nosotros lo que hemos visto es, este año en particular, mucha demanda de servicios residenciales, sobre todo de velocidades altas, a medida que la gente empieza a cambiar sus hábitos de consumo, de entretenimiento. Y empieza a pegarse más hacia YouTube, se empieza a informar más a través del Internet, si uno tiene chicos en la casa, quiere que el Playstation, el Xbox, esté conectado al Internet. Y todo esto hace que se requiera un volumen de... Un ancho de banda más. Un ancho de banda mucho más alto. Muy bien. Entonces, el promedio que la gente está utilizando es 4, el que está consumiendo. Pero hay posibilidad de llegar a qué, a 50. 50, sí. Con las redes tal cual nosotros las tenemos extendidas hoy en El Salvador, sin hacer mayores cambios en la configuración del hogar, nosotros podríamos proveerle 100 gigas. Sí. Sin ningún problema, hoy, así como están nuestras redes. Ahora, esa oferta tiene que estar machada con la necesidad de consumidor. Yo no vivo ahora en el país, vivo en Estados Unidos, mi proveedor me puede ofrecer también 100, 200 gigas, y yo no compro más de 50 megas. Y tengo una familia de 4, estos días instalé un nuevo sistema que me permite ver cuántos equipos están conectados a la red, y para mi sorpresa descubrí que son 20. Entonces, empecé a revisar... Entre teléfonos, tabletas y computadoras y de todo. Y de todo, porque hoy viene el hombre del refrigerador y le pide la clave de Internet para conectarse. Entonces, en esa evolución, para una familia de 4 tenemos 20, y 50 megas es mucho más que suficiente. No necesito ir más allá. Entonces, pero como le decía antes, lo importante es la anticipación. Nuestras redes están preparadas. Si usted quisiera, podríamos brindarle el servicio. Pero posiblemente sea ineficiente para usted. Estaría pagando de más... Por un servicio que no va a terminar de utilizar en toda la posibilidad que se tiene. Exactamente. Ahora, vamos a llegar a eso, porque la automatización del hogar, el poder ver vía IP, controlar qué es lo que está sucediendo en la casa, ya no son fantasías que uno veía en la televisión, sino que son realidades que ya se están dando y que se van a ir incrementando. Así es. Todos los proveedores de OTT, empezando por Netflix y todos los que se han sumado al mundo digital en los últimos años, requieren de tener unas redes, que nosotros programamos redes, fuertes. Lo bonito de esto es que ellos han aprendido, esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes. Ellos han aprendido a cómo transmitir por dentro de esas redes de una manera mucho más eficiente y han logrado comprimir muchísima su cantidad de información. Y nosotros, de nuestro lado, hemos entendido y hemos aprendido como industria a cómo utilizar esas redes que tenemos colgadas en la calle. Muchos son cables que llevan un montón de años. Cómo usarlo de una manera más eficiente, cambiando los equipos que están en los distintos extremos de la red y permitiéndonos incrementar el caudal que le ofrecemos al consumidor. Interesante. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa. Regresamos en aproximadamente dos minutos y medio y continuamos hablando esta mañana con Esteban Iriarte, vicepresidente ejecutivo de Operaciones para Latinoamérica de Milikon y Marcelo Alemán, CEO Tigo El Salvador. Ya regresamos. Esteban Iriarte, vicepresidente ejecutivo de Operaciones para Latinoamérica de Milikon Puedes ganar hasta cinco mil dólares al instante encontrando tres X o tres ceros en línea vertical, horizontal o diagonal y a solo dos coras. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Por qué los niños de uno a tres años necesitamos una nutrición especializada? Porque en mi pancita está el ochenta por ciento de mis defensas. Nido Uno Más tiene la Tobacillus, Protectus y Previo Uno que nos ayuda a protegernos de enfermedades. Protégenos con Nido Uno Más. Protégelos donde vayan con los dosificadores Nido para que tenga la mejor nutrición y protección en todas partes. Búscalos con tus latas de Nido en estos hermosos packs promocionales. Somos tan tuyos que seguimos renovando y modernizando nuestras salas de ventas para que te sientas como en casa. Sabemos que buscas ambientes cómodos y modernos. Por eso, cuidamos hasta el último detalle y te brindamos el mejor servicio. Y para que puedas ahorrar siempre, tenemos ofertas y superprecios para cuidar de tu bolsillo. Visita tus Super Selectos renovados y hazlos más tuyos que nunca. Super Selectos, tu super. Descubre una ciudad llena de sorpresas. Nuevas experiencias, vibrantes emociones y sabores que te harán volver por más. Diversión, compras, fiestas y más están en cualquier dirección. Sorprendente New Jersey, nuevo vuelo directo desde El Salvador. Descubre las sorpresas de este gran destino en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Te presentamos Banca On, múltiples soluciones digitales. Banco Agrícola, continuamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana. El señor Esteban Iriarte, vicepresidente ejecutivo de operaciones para Latinoamérica de Millicom y Marcelo Alemán, CEO de Tigo, El Salvador, son nuestros invitados. Estaba leyendo, entre algunos de los compromisos, ha reafirmado el interés por mantener operaciones en El Salvador, por lo menos por las próximas dos décadas. Eso significa, si para cuatro años la inversión es mil millones, nos podemos imaginar cuál va a ser el nivel de inversión que se tiene en un país como el nuestro. El futuro en temas tecnológicos es totalmente abierto y pueden suceder sorpresas y cambios de un momento a otro en el que las empresas como la suya deben de estar completamente preparados y siguiendo la vanguardia de lo que está ocurriendo en el mundo entero, ¿correcto? Así es. Y la pregunta siempre es cómo nos preparamos, qué es lo que deberíamos hacer. Y yo creo que hay tres cosas para una dinámica de mercado y de industria que cambia tanto que nosotros creemos que son la base fundamental para poder estar acá dos décadas, como usted decía. Y no sabría ordenárselas. Nuestro talento, nuestra gente, las capacidades que ellos tienen, nuestra cultura, nuestro ADN, cómo hacemos que esa gente juegue en equipo. Y finalmente, qué tan bien entendemos al consumidor, qué tan cerca podemos venir y qué tanto conocemos al salvadoreño y a cada uno de ellos en sus necesidades. Entonces, si tenemos gente talentosa dentro de la compañía y hacemos nuestra parte, capacitándolos, haciendo que tengan valores, que tengan ética y demás, y tenemos el mejor equipo de trabajo, como hemos sabido tener en estos años, y podemos entender al consumidor, yo creo que podemos estar más de 20 años. O sea, puede tener toda la tecnología y puede tener todo el equipo y el know-how, pero si no tiene cómo conectarse con la realidad que está buscando el usuario, también va a estar separado de ese momento y de esa necesidad. Hace un tiempito atrás, estaba en un país de Sudamérica, en una conferencia grande, había muchísima gente de la industria, era un foro especializado, un foro muy, muy grande, y había distintas personalidades de nuestra industria en Latinoamérica, y nos preguntaban cómo veíamos la industria, cuál era el principal desafío para el 2025, ¿no? Y entonces empezábamos que las redes 5G, que esto y lo otro, y realmente en un punto yo entiendo y creo que ahí logré mucho consenso, nuestro principal desafío es enseñarle a la gente cómo usar la tecnología. La principal preocupación de un padre, de un hijo adolescente hoy, es que está haciendo su hijo con ese equipo. Y cómo controlarlo, y cómo ayudarlo. Tiene un potencial enorme nuestro equipo, todos nuestros servicios. Potencial enorme, es una ventana al mundo, lo puede permitir conocer, lo puede permitir educar. Y entonces nosotros tenemos que estar cerca de ese padre para ayudar a guiarlo a través de ese proceso. Y ahí hay mucho valor, pero es difícil. Exactamente. Y se necesita ir siguiendo tendencias, señor. Así es. Así es. Marcelo, ¿qué se ve en el corto plazo para El Salvador? Bueno, yo creo que empieza ya un poco la... Empezar a consolidar varias innovaciones que hemos hecho durante los últimos 3 años, empezar a consolidar el negocio fijo, empezar a capitalizar ya todas las inversiones en las redes móviles para el tema de datos. Creo que vamos a ver, o lo que vemos cada vez más es una aceptación mayor del dinero electrónico de Tigomani. Vemos una sociedad que se está digitalizando de a poco. Yo creo que en los siguientes 5 años vamos a ver una digitalización acelerada de la sociedad en sí. Como decía Esteban, el consumo de información es cada vez más acelerado, cada vez más creciente. Hay un montón de aplicaciones hoy que nos permiten diferentes formas de comunicarnos. Por ejemplo, ahora mismo, mientras estamos acá, hay gente, ustedes, tuiteando en las redes sociales lo que estamos discutiendo. Entonces aumentan la llegada que tienen a través de las redes sociales, a través de las avenidas digitales. En el futuro, en los siguientes 5 años, nosotros vamos a consolidar nuestro crecimiento, nuestro liderazgo. Y lo que pretendemos es ya dar el paso final de un proveedor de telecomunicaciones a un proveedor de servicios digitales integrales, que creo que hay una gran diferencia de uno al otro. Un proveedor de telecomunicaciones, o como las telefónicas que nos dicen acá, hacer un proveedor de servicios digitales, de servicios que hacen la diferencia en la vida de la gente, es un gran salto. Y creo que eso es a lo que estamos apuntando en El Salvador. Ya tenemos la infraestructura, tenemos casa nueva, tenemos el talento, y definitivamente es el siguiente paso. Un proveedor de servicios digitales. Y cuando usted dice, estamos conectados, tengo entendido, de acuerdo a los datos que tengo acá, alrededor de 650 mil, 700 mil hogares estarían conectados a la red de ustedes. Sí. ¿Se espera llegar a 800 o 900 mil en el futuro cercano? Sí, conectados, sí, más o menos 200 mil casas. Eso significa estar básicamente conectado a fibra, cable y de todas formas, señor. Sí. Aquí empiezan a vivir las redes móviles y las redes fijas de una forma paralela. Antes uno no veía mucho la relación entre una red fija y una red móvil. Pero ahora la verdad es que cuando uno llega a su oficina o llega a la casa, como decía Esteban, la clave del Wi-Fi. Uno no navega en la red LTE o 5G, uno quiere entrar al Wi-Fi. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que esa cobertura, digamos, entre fija y móvil sea permanente. Porque lo que la gente quiere es estar conectada. Y lo que la gente quiere es tener una buena experiencia de conexión. Esa experiencia en el hogar o en la oficina definitivamente viene a través de redes fijas Wi-Fi. Y afuera viene a través de las mejores redes móviles. Entonces creo que esa, digamos, convergencia de las dos redes en lo que es la experiencia del usuario va a marcar la diferencia. Usuarios de telefonía móvil, ¿aproximadamente cuántos tiene, Tigo? Como 3 millones. Bueno, 2 millones 800. 2 millones 800. Sí. Es prácticamente, ¿qué? Un tercio, ¿no? Casi la mitad, si lo pudiéramos decir así, de la población. Sí. Ahora, es interesante el mercado salvadoreño de tener, no sé, hay que hablar de los últimos censos y la población, pero todo el mundo dice 5 a 6 millones de habitantes, pero estamos hablando de que hay más teléfonos celulares que habitantes en El Salvador. 8 millones. 8 millones de teléfonos celulares. Hay 8 millones de teléfonos celulares. Nosotros no contamos la cantidad de celulares, sino la cantidad de usuarios únicos que tenemos. Yo creo que el fenómeno de tener 2 o 3 aparatos celulares basa por un tema de conveniencia en la llamada. Cuando la gente tenía metido en la cabeza que llamar del operador de Tigo a Tigo era más barato que llamar de Tigo a otro operador. Eso ya pasó. La voz ahora es un commodity. Es algo que es como la lechuga de la hamburguesa. La gente la quiere, pero no la paga. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es, más bien se está todo consolidando alrededor de la mejor experiencia en el smartphone. Y por eso nuestra inversión y dedicación a las avenidas digitales. La tendencia es esa, entonces. Esa es la tendencia. A menos uso de voz y más uso de datos para la comunicación. Sí, notoriamente. La voz es la lechuga, me dijo. Sí, la voz. Es una buena analogía la que ha utilizado. Ahora, la telefonía fija, ¿tiene futuro todavía? Mi opinión es que no. No sé si es que no tiene futuro. En el mundo, la telefonía fija ha ido perdiendo relevancia y decrece año a año en los últimos 10 años de manera consecutiva. A un promedio de caída, dependiendo el país, la región y dependiendo la cantidad de operadores que hay, que está entre el 2 y el 5% anual. Entonces tiene una caída muy, muy fuerte. Hay, en distintos países hay distintos motivos por los cuales la gente conserva el número fijo. Hay países que tienen que ver con que fue muy, muy difícil obtener el número fijo en su momento. La gente lo compraba, valía como un auto, aunque parezca alocado. Sí. Y no lo quieren devolver. Entonces la gente, sobre todo los más grandes, dice, mira, esa cosa me costó un auto, déjalo ahí. Sí. Hay gente que todavía requiere un número fijo en la casa porque por distintos motivos se siente cómodo, tiene seguridad a través del número fijo. Hay que entender que cuando hablamos de número fijo hay dos tipos. Está el viejo cobre, que es una red bien, bien obsoleta, y está el IP, que es la telefonía que viene normalmente cuando le vendemos el triple play, que le decimos, le damos un teléfono. Y después hay otros países que es más difícil de entender, entre ellos el Salvador, donde el costo fijo de mantener, el costo administrativo de mantener su línea fija es elevado, pero la gente todavía lo conserva, si bien asumo que está cayendo año a año. Y es elevado, ¿verdad? Ese costo de mantenerlo. Comparado con las nuevas tecnologías. Comparado con el servicio que uno podría tener en datos, por ejemplo, yo creo que es elevado, sí. ¿Se puede cuantificar de alguna forma, Esteban y Marcelo, cuánto es la cantidad de datos que viajarán, no sé si por minuto, por hora, por segundo, en un país como el nuestro? ¿Han hecho ustedes esos análisis? Lo que se trafiere a través de la red de ustedes, y magnificarlo y ponerlo para los amigos televidentes, de alguna forma en la que pueda entenderse la cantidad. ¿De nada de datos que se manejan? A ver, yo creo que tenemos que ver, nosotros sacamos los datos al NAB de las Américas, que es el mundo donde todo switchea, ¿verdad? Nosotros, esa capacidad hacia el NAB de las Américas, la hemos ido duplicando casi cada año, casi cada año. Y empiezan a aparecer términos que antes no aparecían. Bien, ¿cómo ejemplificar? Nosotros, hoy día, un niño que tiene acceso a una tablet, un niño de, digamos, ocho años, tiene acceso a más información que una persona que se estaba graduando de Harvard hace 20 años. Sí. Tiene mucho más información que una persona que se ha graduado de Harvard hace 20 años. Si queremos ver la cantidad de información, veamos, hace 10 años, la gente hablaba de las computadoras Pentium, ¿no se acuerdan? Pentium, y la gente estaba feliz porque tenía 100 megas, 200 megas de almacenaje hace 10 años. Hacia 5 años, la gente buscaba tener casi 1 giga de almacenaje, ¿verdad? Hoy la gente empieza a hablar de 1 tera. ¿Cuál es el nivel entre mega, giga, tera? Es mil veces más. 1 giga es mil veces más información que 1 mega, 1 tera es mil veces más información que 1 giga. Y hoy las computadoras tienen como mínimo 512, 512, 512 gigas de almacenaje. Vienen pendrives que ya son de 1 tera, de 1.5 teras. Y empezamos a ver cómo la tecnología empieza a migrar hacia lo que es peta, que ya son mil teras, ¿verdad? Para ponerle una dimensión, una película que alguien puede ver en internet, pesa más o menos 1 giga. Entonces, 1 tera, un pendrive de estos chiquititos puede almacenar mil películas. Y un peta puede almacenar un millón de películas. Entonces, ese consumo masivo viene a través de que la gente va migrando cada vez más al consumo de video. Si no se puede analizar el comportamiento de Facebook, que es probablemente la más utilizada, o de Instagram. Antes era más post de texto, luego vino fotografía, ahora es casi todo video. Y todo es streaming. Entonces, es una bola de nieve, no va a parar, porque incluso el video ahora viene HD, 4K, un montón de cosas que la gente va consumiendo sin darse cuenta. Pero la experiencia de ese consumo depende de nosotros. No es lo mismo ver en tu teléfono un video HD que un video 4K. La gente quiere que se vea igual, la experiencia tiene que ser igual. Pero la verdad es que el 4K está, es cuatro veces más información que el HD. Y nosotros tenemos que asegurarnos que la gente tenga una buena experiencia. Y esto viene de la mano de lo que decía Esteban de, también informar y educar a la gente del uso y el consumo de información. La información es el producto más consumido a nivel mundial. Y es a lo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle llegar a la gente a través de una buena experiencia. Dentro del análisis que ustedes tienen, ¿cuál red es la más utilizada? O no sé si la pregunta sería la más importante desde el punto de vista de ustedes y desde el punto de vista de los usuarios. ¿Será Facebook, será Twitter, será Insta? Sé que cada una tiene su característica. Partamos de que Facebook, Instagram y WhatsApp son las tres de Mark Zuckerberg. Entonces, probablemente esas tres son las más usadas. Lo que sí vemos es un crecimiento acelerado de todo lo que es video. Llámese dentro de Instagram, dentro de Facebook, dentro de Twitter, dentro de YouTube. Aparece muchísimo el uso del video como una forma de consumir información. Consumir información. Muy bien. Quiero agradecerles la oportunidad que nos han dado de conocer un poco más de lo que podemos esperar tecnológicamente hablando. Las inversiones de Tivo, como usted lo menciona, son un punto de partida muy importante para países como el nuestro. Cuando son inversiones de mil millones de dólares en un periodo tan corto como tres, cuatro años de aquí al 2020. Significa que hay confianza en un país como este. Y que están decididos pues a quedarse y a continuar incluso más allá de un periodo como el 2020. Se les agradece. Éxitos tienen la inauguración esta mañana del edificio, ¿verdad? Así es. ¿A qué horas es? A las 10 de la mañana en Toscana. En Toscana. Muy bien. ¿Se va a tener la presencia de autoridades? Va a estar el vicepresidente, el regulador, el ministro de Economía, si lo entiendo mal, Marcelo. Así que sí va a haber varias personalidades importantes de El Salvador. Las autoridades de nuestro país. Le agradezco. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Marcelo. Muy amable. Siempre bueno verlo, platicar con usted. Y un gusto tenerlo nuevamente aquí, Esteban. Un placer. Le agradecemos. Muy amable. Gracias. Gracias, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos cambiaremos los temas. Haremos un reset, un alt control delete a todo lo que piensa, lo que hace. Y vamos a tratar de tener otra visión de la vida del mundo para que alguien que lo hace a diario nos diga cómo se puede hacer, sobre todo cuando tiene esas noticias que le impactan esos momentos duros y hay que seguir adelante como sea. Regresamos en aproximadamente tres minutos. Y vamos a tratar de tener otra visión de la vida del mundo para que alguien que lo hace a diario nos diga cómo se puede hacer.